Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal La vida le pesa, que vivir así ya no le interesa Que seguir así no vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, por eso yo digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad cuando no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito